Si me la van con negro en cualquier tarima No pueden rapear contra mi, estos no son de Argentina Quieren contra mi y mis rimas lo arruinan Si me miran a los ojos se pierden en todas mis rimas Y voy rapeando así tranquilo, me toca matar A todos que no pueden hacerlo tranquilo Vengo con estilo a mi tiro y los fusilo y sigo No pueden hacerlo bien, no llegan a este estilo Negro, rapeando así, sabes que esto es simple El buzo de basque, lo hago como un triple De afuera o de media cancha, el avalancha Rapeando así, sabes que mi rima siempre ensancha Y saca a estos dos mochos que quieren acá No pueden hacerlo acá, nos van a representar Vamos Arnud Yo te vengo, yo te cojo hermano, lo hago con exceso Vos te bancas la tarima, pero la tarima no banca tu peso Eso quedó en primer puesto Clan y el Sony de bajo presupuesto Es que la ronda, la verdad, tú sos una pavada Le pego a la base y lo logro con compases Seguramente que mato, nadie lo hace bien con clase Yo vengo rapeando hermano, nadie me conoce Yo recién empiezo, pero te causo un roce Seguramente que vos sos un rapero, soy vos, soy yo Pero hermano, en el flow no tenés hoy No pasa nada hermano, la rima que se va La verdad seguramente es mi rima, bote eterna ¡Vamos! 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 No sé qué onda que me quieren aplicar Si solamente bate mierda, no sé que a dónde quieres llegar Este flow que me traigo acá, de verdad Guacho, no le entiendo la mierda, dónde quieres, qué quieres inventar Me la hago corta, así nomás guachín Tu pintas de careta y te haces el berretín ¡Vamos! ¡Vamos! Cuántos sueños perdiste en tu invento de canciones Hace un rato te vi leyendo el cuaderno y dime que eras mi cantillar Guachín, escuchá lo que te es mierda, de verdad Chico prende el alma ¡Aplausos viejas para esta batalla! ¡Firmá, cráneo! ¡Dale que somos! ¡Dale, loco, la vuelta! ¡Dale! 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 Esta fiegaron amigo, que no me llega ni en los astubillos Así nomás te lo digo, esto es un respillo Que con este flow vos ya lo puedes sentir Te recargaste en el pantalón y vos tambien volamos De hecho, es por favor Si hace noche, estoy y no sé qué onda, ¿qué pasó? ¡Que me13aron en la verdad y están mirando para abajo, se re desconcentraron! no se que onda, me lo pillo esta mierda bien pilla y hey que onda, mira tus zapatillas la mia son humilde y sencilla hey tibaché, no encuentre que ni me sigas ni una esquilla solamente pintamos en los sandwichs y no digas que no, jajajajaj no se que onda este gacho, se lo arretes con todo no se que onda este gacho, se te pone pillo y borracho, borracho ah esta borracho, no se sabe pegarle a la pista yo soy careta, vos no conoces que el dentista no pasa nada, la verdad que rima es presa yo soy un careta y vos una boca de quena no pasa nada, la verdad es la rima tierna seguramente es que el hernes ya viene la compueba seguramente es que la rima viene y la comprueba te tiro el rio y tu contrae pierna la confunde con una trucha tierna no se ni lo que digo, tal vez a sabe que la miba y plata sabe que nos reza para que amarme mejor que te pongas a rezar porque si no, no lo vas a poder pegarle a la instrumental sabes que yo tiro fichai seguramente te mato bonas y ya has tenido un push line yo mato seguramente me dicen careta nadie me conoce ni lo que es una meta seguramente la diga el rima completa no se me gusta no se me gusta no se me gusta no se me gusta sabe que estos pibes se vienen a hacer los porongas no pienso en comida pienso en la siguiente ronda rapeando así tranquilo sabe que paso que quiere rapear y lo quemo como un faso voy así tranquilo no pueden hacerlo en el beat que quieren rapear lo gano a cabo en el mic voy a hacerlo así y esto en exceso push line si acostate con el peso pelotudo no podes hacer nada sabe que no podes no me vengas con esos berretines sos un bebe un guachín por eso que vengo a fluir el clan y el sony fue una copia de shair naaa no me plashe nada papá que quiere acotar y esto no van a pasar por eso que vengo y tiro improvisaciones del shair no perdón no le llega ni a los talones me vamos así tranquilo aplausos aplausos sale ganador 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 a la cuenta 3 2 1 pasa soy yo a la siguiente ronda aplausos para la batalla es el en segunda ronda